en Colombia se realizará este domingo la jornada para elegir a los nuevos integrantes de las juntas de acción comunal. En Antioquia, 117 municipios tendrán elecciones de dignatarios para más de 5 mil juntas en todo el departamento. Una nueva jornada democrática tendrán barrios y veredas de Antioquia este 28 de noviembre para elegir dignatarios de 5 mil 582 juntas de acciones comunales en el departamento. Unas 78 mil personas en Antioquia serán elegidas para ocupar cargos directivos. Es muy importante que participemos en las votaciones para que nuestros recursos no vayan a parar a otros lados. En estas elecciones solo pueden participar los socios de las juntas de acción comunal. La jornada contará con el respaldo institucional con un puesto de mando unificado y será vigilada por el comité de garantías electorales. En Medellín se elegirán 7 mil dinatarios de 451 juntas de acción comunal convocada, 1.300 planchas de aspirantes. Los nuevos integrantes de juntas de acción comunal se posesionarán este 22 de febrero de 2022.